Música Buenos días a todos y bienvenidos nuevamente a otro video diario de Anarion Sky Talks Daily Videos En serio, este cabrón no se cansa de decir buenos días Que tienen de bueno, es un fucking lunes y hay trabajo toda la semana No olviden suscribirse a mi canal para mini videos diarios de todo tipo de información y noticias También suscríbanse al canal en vivo de Twitch donde jugamos, hablamos, reímos, gritamos y trolleamos a todo el mundo Anyways, volviendo al tema de hoy, vamos a hablar de Injustice 2 Recuerden que el juego sale mañana, si preordenas tu copia puedes jugar como Darkseed Para los gustos de los colores Oh well El nuevo juego de Injustice 2 viene con diferentes bundles, comenzando desde el básico de $59.99 Seguido por el deluxe en $79.99 Que trae tres personajes DLC Una piel para convertir a Supergirl en Powergirl Y un shader pack El último de Injustice sale baratito, solo $99.99 Anda pal carajo Más nada Trae nueve personajes DLC Tres pieles para que conviertas a Flash, Green Lantern y Supergirl en personajes alternos Voces y diálogos También trae dos shader packs Así que a gastar el dinero que no tienen No, en serio Si te interesa el juego, aprovecha ahora Les recuerdo que mañana también salen los nuevos mapas zombies de Black Ops 3 Con Kino del Torrent, Ascension, Shangri-La y la Luna Eso es todo por ahora Nos vemos a la noche en Twitch como de costumbre Recuerden que interactuamos en vivo con todos nuestros seguidores Así que date la vuelta, comenten el chat y únete al vacilón mi gente Que para eso es esto No olviden suscribirse a mi canal en YouTube y Twitch Para generar un kaito y a nuestro Gaming Alliance Con el Bully Gaming Squad a través de Big Gaming Squad en Twitch Y Bully Gaming Squad en YouTube y Facebook También el Volcomboy que está más perdió que Rolandito en su juego de no esconder Pero pues, los enlaces están en la descripción Silla